Preste mucha atención señora, perder cierta cantidad de cabello al día es normal, pero con el paso del tiempo esta caída tiende a aumentar, causándonos a veces real preocupación. Ahora nos toca hablar sobre la terrible caída del cabello y cómo controlarla, vamos a ver. El asistente del día llega gracias a Universidad Telesur. Bueno y para hablar de este tema necesitamos a nuestra asistente del día, por favor que se acerque Daniela que viene de Piura, adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Igualmente doctor, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por colaborar con nosotros. Daniela, cuéntame, ¿has tenido alguna vez problemas de caída del cabello o que te hayas dado cuenta de que, por ejemplo, amaneces, la almohada o en la ducha a veces encuentras muchos cabellos? Sí, cuando me lavo con el recondicionador veo que se me cae el cabello constantemente, no sé si será normal, sí, sobre todo en las mujeres. Sí, es que efectivamente amigos, esto preocupa mucho y por eso vamos a tratar de explicar por qué sucede esto y cómo evitarlo. Acompáñame por favor por acá Daniela, muchísimas gracias. Miren amigos, tenemos un aparatito fabuloso, maravilloso, gracias al doctor Aparcana que nos ha permitido utilizar esto y por ejemplo nosotros vamos a ver, miren la pantalla Daniela, mira qué te parece. Ahí podemos ver la piel, ahí podemos ver la piel, estamos viendo algunos pelitos y vamos a dirigirlo al cuero cabelludo. A ver, mira, este es tu pelo, ahí está, se ve increíble, miren ustedes, qué increíble, cómo se puede ver esto. Miren, ahí hay una zona donde no hay mucho pelo y se puede ver incluso que hay dos pelos que salen del mismo sitio y eso también influye, se dan cuenta ustedes, en dos pelitos que salen del mismo folículo piloso. Y ahí, ahí estamos viendo y hacemos un recorrido por toda esta zona. Una maravilla este aparatito que nos permite determinar si hay algunas zonas efectivamente, como esta por ejemplo, donde hay alguna falta de folículos pilosos. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos, excelente, ¿no? Muy bien, vamos a ver, acompáñame por acá por favor, Daniela, y vamos a ver qué es lo que sucede exactamente con esto. Un poco lo que hemos visto, Daniela, ha sido que hay ciertas zonas en el cuero cabelludo, especialmente de la mujer, que es diferente a la del hombre. El hombre tiende a tener una alopecia, es decir, pérdida del cabello desde la frente hacia atrás. Muchas veces las mujeres tienden a perder cabello en una área específica, eso se llama alopecia areata, ¿de acuerdo? Es por una área. Y vamos a hacer eso en este pequeño ejemplo. ¿Me ayudas? Sí. Muy bien, vamos a ir sacando algunos por acá y vamos a ir sacando algunos pelitos. Yo creo que con eso estamos suficientes, porque lo que vamos a tener es justamente esta zona de acá, que está como sin pelo, ¿no es cierto? Nos vamos quedando sin la raíz de los pelos. Y a eso se le llama alopecia areata, en alguna zona en particular. Vamos a mirar qué es lo que pasa y por qué. Acompáñame por favor, Daniela, vamos a ver. Miren estas imágenes. Esto es muy típico de la pérdida de cabello en la mujer, unas zonas específicas donde se llega a traslucir el cuero cabelludo. Tenemos otra imagen también. Adelante. Listo. Esto es otra cosa. Y a veces sucede básicamente porque incluso muchas personas están que se jalan esa misma zona, se jalan esa misma zona y comienzan a perder cabello ahí. Uno puede perder alrededor de 150 cabellos al día. Más o menos esto es lo que una persona tiende a perder normalmente. Me esperas un segundito porque les quiero explicar a ustedes, amigos, que efectivamente esto es más o menos lo que las personas suelen perder al día. Porque normalmente uno va perdiendo cabello y tiende a volver a salir. Pero a cierta edad y por culpa de algunas hormonas que tenemos en el cuerpo, se llegan a atrofiar ciertos folículos pilosos, se llegan a atrofiar impidiendo que salga el siguiente cabello. Y lo vamos a ver en una gráfica inmediatamente. Vamos a ver. Acá. Vamos a ver por qué sucede esto y cómo. Listo, nos metemos dentro del cuero cabelludo de esta joven y vamos a entrar. Miren ustedes cómo está un poquito rasgado el cuero cabelludo por la sequedad normal que pudiera tener el ambiente. Pero acá paramos un ratito. Este va a ser el pelo que vamos a mirar. ¿Ya? Y hay un folículo, una zona que tiene mucha vida. Adelante, por favor. Miren ustedes, adelante. Y acá está. Esto es importantísimo. Este pelo se sale. ¿Ya? Y miren, acá todas las estructuras, ese es un musculito que le ve el pelo. Pero a través de unas sustancias, que en este caso son hormonas masculinas, tienden a atrofiar esto que le da vida al pelo. Por lo tanto, ese folículo se atrofia y ya no sale más pelo ahí. Y vamos a hacer un pequeño experimento. Daniel, acompáñame. Muchas gracias. Acá tenemos esto. Vamos a suponer que esto es un mechón de cabello. Entonces vamos a ir tratando de buscar qué es lo que sucede acá mismo. ¿Me ayudas? Vamos a ir poniendo. Muy bien. Mira acá, porque esto es lo que pasa. Que todos los mechones van saliendo de una sola área. Por ahí se atrofia algún folículo piloso donde debería haber vida y se queda atrofiado. Eso a la larga produce eso. En algún caso los shampoos, recondicionadores o tituración nos afectan. Absolutamente sí. Y te digo porque muchos de estos producen resequedad del cuero cabelludo. Vamos a ver. ¿Está bien? ¿Queda claro? Muy bien. Acompáñame por acá porque tenemos algunas soluciones. Bueno, básicamente son consejos. Existe en el mercado. No existe la cura para la calvicie, digamos. Pero se ve que hay algunas sustancias que fortifican y tratan de regenerar la circulación de los folículos pilosos para que vuelva a salir el cuero cabelludo. La idea es ir midiendo las áreas de alopecia, las áreas donde no hay cabello. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, medimos en el espejo, nos hacemos así y medimos efectivamente acá hay un área de un centímetro y medio donde no está creciendo el pelo. Dentro de dos meses aproximadamente vuelves a mirarte en el espejo, lo vuelves a medir y si esa línea ha ido creciendo es momento de consultar a un especialista en medicina capilar. ¿De acuerdo? Pero esa es una de las formas. Si uno no se chequea, ¿quién lo va a chequear? Ahí estamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es uno de los temas. Consejos prácticos. Vamos a ver, consejos prácticos. Cuando el cabello está mojado, lo ideal es utilizar peines que tengan los dientes bien separados. Porque va jalando y jalando y se van a caer muchísimo más. Sobre todo cuando está mojado, porque ese cambio de temperatura al cabello lo hace más quebradizo. Y por lo tanto, luego cuando está seco hay que utilizar algún tipo de escobilla, pero que tenga muy blandito, muy blandas las cerdas, porque esto produce, hace una especie de masaje al cuero cabelludo, lo cual hace que salgan más pelitos por la fricción y por el desarrollo de esto. Por último, nuestra buena amiga, Johnette Manuel, nos ha comentado una mezcla especial. Vamos a ver cómo nos va con eso. Se trata de romero con aceite de oliva. Toda la noche la idea es ponerse esto, macerarlo un rato, ponérselo en el cabello y luego cubrirlo con un gorrito. En realidad debería ser de plástico, sería ideal para que se mantenga la humedad. Da calor, se abren los poros, penetra el principio activo de esto y con eso tiende a mejorar la salida del cabello. Y por último, existe en el mercado el minoxidil, que es un tratamiento, vamos a decir, que tiende también a fortalecer esos folículos pilosos donde va a salir un nuevo cabello. ¿Qué te parece, Daniela? Excelente. Ponemos en práctica alguno de estos consejos. Amigos, regresamos enseguida con mucho más de este programa.